No me pareció costuma Agocha.info La fome tala No me pareció costuma No me pareció costuma No me pareció costuma No me pareció costuma ¡Venga! 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 ¡Venga, ven jajaja! ¡Venga! 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 ¡Venga, ven jajaja! ¡Venga! ¡ Quadrilítrico no estará en un auase! Y yo no existirá libre, cura, guajada. ¿Por qué hemos respondido en realidad? El mismo día, se celebraba como para recibirlo. En 1999, en 1999, en ese contexto, en varios pueblos del Valle, nace una revista llamada El Meti. Esa revista recoge todos y cada una de las acciones representadas de la Guardia Civil. La Guardia Civil. Hoy, en mi, aquí había jugado la쪽era de la Guardia Civil. El día de hoy, en mi, aquí no lleva más. Cuando no lo llamamos a la Guardia Civil. Mejor sus fronterizas que venazos de una presión sena carretuna de Pola. Era su entorno esta entrevista. Y, suerte y hay que estar, el resto de los fascistas no estaba con esa naturaleza. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!